¡Eso es fácil! Dame una miradita, por esos ojos son negros Míndame una soncresita, por eso era por favor Mi boca se ríe y me ama, todo brilla con mis ojos Cuando me cerca me sasa, me llena tu cantor Yo te quiero por hacer, yo te adoro por hacer Por ti sufro por hacer, me dame tu amor Yo te quiero por hacer, yo te adoro por hacer Por ti sufro por hacer, me dame tu amor Me dame tu amor, me dame tu amor Me dame tu amor, me dame tu amor Llego salvo en la cumbia, pero con el conjunto Apenasas Dame una miradita, por esos ojos son negros Míndame una soncresita, por eso era por favor Mi boca se ríe y me ama, todo brilla con mis ojos Cuando me cerca me pasas, me llena tu cantor Yo te quiero por hacer, yo te adoro por hacer Por ti sufro por hacer, por ti sufro por hacer, me dame tu amor Yo te quiero por hacer, yo te adoro por hacer Por ti sufro por hacer, me dame tu amor, me dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Yo te quiero por hacer, me dame tu amor, me dame tu amor Y así tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten tus ojitos, mira, tan bonito Y tu mirar se hace pedacitos 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 Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Gracias por ver el video.